Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy les voy a enseñar una técnica de grabación que hará que sus guitarras rítmicas ya sean acústicas o eléctricas, unen más grandes y más profesionales Así que ya se las saben, vayan por sus guitarras y vamos a empezar Esta técnica consiste en doblar las guitarras a la hora de trackear ¿Qué quiero decir con esto? Lo que vamos a hacer es grabar dos veces el mismo rasgueo o ritmo en tracks separados y posteriormente vamos a panear un track que lo vamos a mandar completamente a la izquierda y el otro completamente a la derecha para así crear una imagen estéreo de nuestro ritmo Vamos a poner un ejemplo haciéndolo así paso por paso para que sea más comprensible Vamos a grabar un rasgueo con esta guitarra acústica sobre un beat de batería Vamos a utilizar los acordes de mi mayor, si sus cuatro, dodo sostenido menor siete y la con la novena, una proyección bastante común Como ya lo mencioné vamos a tocarlo dos veces y vamos a grabar esas dos tomas en tracks diferentes Ahí pueden ver que ya está lista nuestra sesión ahí con los tracks Vamos a checar cómo suena Vamos a empezar Ahora vamos a escucharlo ya paneado y mezclado Por favor utilicen audífonos para escucharlo de una manera más clara Ya que si lo hacen directamente de la bocina de su celular Pues no podrán percibir bien el efecto Vamos a checarlo Ahora vamos a hacer una comparación entre esta técnica de doblar las guitarras y panearlas Y solamente grabarlas en un track Pongan mucha atención en cómo cambia el sonido Y escriban aquí abajo en los comentarios cuál es el que les gusta más Y qué diferencias se encuentran entre las dos técnicas Así que vamos a darle Ahora como lo mencioné al inicio Esto también lo podemos aplicar a ritmos más rockeros Vamos a poner otro ejemplo ahora Tocando algo un poquito más tirado hacia ese género Y haremos la misma comparación Entre tener el mismo ritmo grabado en tracks diferentes Paneados y solamente tener un track en el centro Ahora por último vamos a meter una melodía sobre este ritmo que acabamos de grabar Esta no la vamos a doblar Solamente va a estar en un track en el centro ¿Ok? Vamos a escucharlo ¡Suscríbete al canal! La razón por la que esta técnica funciona también es porque estamos cubriendo todo nuestro espectro estéreo de nuestra mezcla Le estamos dando espacio al centro a la melodía Ya que la melodía usualmente es lo más importante de un tema Y lo estamos reforzando con nuestro ritmo bien abierto ¿Ok? Paneado, repito, derecha, izquierda Para así reforzar todos los aspectos de nuestra mezcla Créanme que esta técnica es muy muy utilizada en grabaciones tanto amateurs como profesionales Y no solamente lo pueden hacer con la guitarra También pueden probarla en el ukulele u otros instrumentos de cuerda Así que pruébenla, experimenten y pónganme aquí abajito en los comentarios que tal les pareció Eso es todo por este video amigos Espero que les haya gustado Si fue así ya saben que nos pueden apoyar con sus manitas arriba Comenten aquí abajo si les gustaría más de este tipo de videos Un poquito más enfocados a la producción musical Y si es así pues que tema les gustaría ver No olviden suscribirse al canal picándole al botón que está aquí abajito No olviden también picarle a la campanita Que es muy importante para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo video Directamente a su celular y a su correo Todas nuestras redes sociales van a estar apareciendo por aquí abajo en la pantalla Por aquí están saliendo La que más estamos utilizando ahorita es Instagram Ahí estamos subiendo cosas del día a día, historias Y creo que es un poquito más fácil por ahí responder los comentarios y todas las dudas que tengan Ok yo soy Iván y nos vemos muy pronto por acá en otro video Cuídense Chao Chao como chido Chido carnal Chido Quedó chido eh Quedó chido 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 ¡Gracias!